bueno rambiutitos rambiutitas esto es la si 17 de marzo 2022 vamos a la colección talento bueno todos los 100 tenemos los 100 hemos jugado bastante los zombies y perdido bastante también el equipo fundamental en el modo pesadilla mapa blackout de toda la colección está todo adquirido vale exacto excepto la de rh dark meter así que vamos a ver si ganamos una y tenemos la suerte de conseguirla para el público rambiutil y nada para jugar una una entretenida partidita zombie vale vamos vamos a ir a las dos vamos a hacer un poco de volumen ahora si queriditos rambiutitas y rambiutitos damos caballero como es esto esto es así lo vamos a tirarnos por acá y ahora si podemos agarrar granada podemos aprovechar para meter en la segunda es que se preso lo que es mi trabajo ya está no se quita se quita y también hay una Bueno, vamos a hablar, vamos a ver Entonces agarramos bolitas de estas, ganaditas Esto es lo que está ahí Che, nada que a risa, ese es el primer pedestal que veo Eso no es bueno, eh Hay que tener pedestales Dos no es mucho, pero dos es nada Vamos a tener pedestales, no? Vamos a despecer Vamos a despecer Vamos a hacer pedestales Vale, se hace así, yo? Soy más piola? No, 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 Garias, no te me caigas Estamos por ahí Garias, cuando sea así, vamos a... Be careful! That's not a toy Vale, ponemos así conchita Tenemos cuatro de más, vamos a ver ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡The base is being attacked! ¡Get those bastards away from it! ¡Encerando! No, 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 no. No, 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 no. It seems you found something useful. Remember to bring it back, but don't lose it. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es el láser o lanza fuego que son rojas y azules de las pequeñitas de los entornos no es que les hay no tenemos que les hay estos son los más no, no estuvo bien estuvo largo vamos ¿tenemos cuatro? a ver vamos a mejorar lanza fuego vamos a mejorar es 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no te creo. 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 Your turrets are not looking so good, comrades. Focus on repairing them. No, no, no te creo. No, 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 no. What is this? I don't know. I don't know. I don't know. Good job. Good job, friend. Good job, friend. A huge threat has been defeated. I don't know. I don't know. Bueno, dos minutos y medio, son dos minutos y medio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! The turns are severely damaged, what exactly was the point of having you here again? The base is being attacked! Get those bastards away from it! Your turret's under attack. Fix them before they're lost. I can't believe it's over there in the super Chi is a ton of allies. The turret's under attack. Fix them before they're lost. Fix them before they're lost. It's just one of them. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no lo puedo pisar, no sé si es que no lo puedo creer Me faltan de las verdes, pero en vez de ser aquí en la mitad, normal, no me lo puedo creer No te voy a poner en bich, y no me danza No me lo puedo creer No te voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡The turrets have been damaged! ¡The base is being attacked! ¡Get those bastards! ¡What are you doing? ¡The base is smoking! ¡Clear the enemy's ultra-repair-repair-repair-air! Los chursos están despejados. ¿Qué exactamente fue el punto de tener usted aquí? Reloading, cover me Your turrets have been damaged Go now and fix it Your turrets are not looking so good comrades Focus on repairing them The base is being attacked Get those bastards away from it The turrets have been damaged Now it's time to make use of your wrench You're just locked out Your turrets have been torn apart Your turrets have been damaged Go now and fix it Al final terminamos la noche Oh, no me la cuenta me o corto las bolas A ver Madre mía Madre mía Se me sale justo al final No, no me la cuenta No sé si me dio los premios No, oh, me muero A ver, a ver ¿Sabes qué pasó? No me la creo Papi Madre mía Madre mía Madre mía Estamos en pesadilla Estamos en pesadilla jugando Bueno, nada Está bien Ganamos Ya se vio O sea Salimos Pudimos salir Pero Se me tildó Nada Nos vemos Va a haber una próxima Va a haber una próxima Para que se aburran El que la vea Así que bueno Nada Hasta ese momento Adiós Adiós Adiós